20 de diciembre de 2011 Podemos observar la crisis con distancia Como se mira una foto vieja Como se mira una época A la vez, como algo que no está tan lejos Es una distancia que avanza y retrocede La crisis de 2001 contiene mil imágenes y sentidos diferentes Discursos fragmentados e información Consignas, cantos, sensaciones Y los muertos ¿Quiénes éramos en 2001? Podemos contar la crisis como una épica colectiva También podemos llegar al corazón de la crisis A través de la intimidad de las experiencias personales Crisis de 2001 Una época Relatos en primera persona El 19 de la mañana Yo tenía que tomar exámenes en la Facultad de Filosofía y Letra Mientras había visto por televisión la noticia Estaba mirando la noticia de los saqueos que estaban ocurriendo en el Gran Buenos Aires Y me acuerdo que fui a la Facultad y me parecía un absurdo tomar exámenes y todo el intento de todos por mantener una normalidad en una situación que era un colapso Creo que el 19 es el día que habla Caballo Es el discurso Caballo antes de la Rúa Esto significa una fuerte reducción del gasto Yo esperaba la renuncia de Caballo Me voy y viene otro y que se haga cargo Y no, y ratifica todo lo que se estaba hecho Le dio una vuelta a tuerca más al corralito Algún invento más, alguna figura más creó Y bueno, estamos ya en los segundos finales de todo esto El pueblo estalló, no aguanta más Vamos, caballo Cárcel, cárcel a todos los delincuentes Hasta la noche, bueno, estábamos aquí en mi casa cenando Tratando de procesar todo lo que había pasado Y empezamos a escuchar Me llama un amigo y me dice ¿Vos escuchás lo que está sucediendo? Le digo, no, no escucho nada Y a medida que hablábamos por teléfono Se empezaba a escuchar algo cada vez más fuerte Y era como una ola de sonido que venía Y que eran los primeros que hacemos las Fue el estallido El estallido de una situación que venía Trabajándose o operándose a lo largo de varios años Que fue la convertibilidad Yo creo que los motoqueiros eran para esa época Un poco como el paradigma de lo que era la situación laboral El mercado de trabajo de toda la convertibilidad Jóvenes que encontraron una manera de sobrevivir en la Argentina de la década del 90 Que no estaba prevista, que no existía Que no solo eran trabajadores precarizados Sino una especie de punto de enganche entre la economía en blanco y la economía en negro Jóvenes que sufrían la tercerización laboral Y eran súper explotados Y finalmente fueron los protagonistas de la calle Los que ganaron la calle Y cuando la cosa estalló Creo que también en ellos lo que estalló fue la bronca Y fueron los primeros y los que más visiblemente lo expresaron No sé si estaban preparados para intervenir en esa acción Pero disponían de recursos por experiencia cotidiana Para jugar un papel clave El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido